La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. El Arzobispo de Puebla hace fuerte llamado a valorar la vida. Ayuda a salvar vidas. Adopta a una comunidad de la Sierra Norte. Septiembre, mes de la Biblia. Jornada de oración Acción por el Cuidado de la Creación. Vamos con la información. El Arzobispo de Puebla hace fuerte llamado a valorar la vida. Durante la misa dominical en la Catedral de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa nos invitó a reflexionar en todos los acontecimientos que estamos viviendo en este mundo, que vive la cultura de la muerte, en este ambiente marcado por la impunidad y por la legalización del crimen de los no nacidos. Exhortó a denunciar los atentados contra la vida humana y, sobre todo, a anunciar que toda vida humana es sagrada porque solo Dios puede disponer de ella. Al finalizar la Eucaristía, el Arzobispo invitó a seguir ayudando a la gente de la Sierra Norte que se vio afectada por el paso del huracán y que aún necesitan de nuestro apoyo. El grupo 40 días por la vida nos invita a unirnos a las campañas de oración que se organizan de manera internacional para pedir a Dios que respetemos la vida desde su concepción de unirnos a acciones de ayuda a quien lo necesita. En Puebla, este grupo permanece en constante oración y nos invitan a unirnos a la campaña internacional Ayuda a Salvar Vidas, que se llevará a cabo del 22 de septiembre al 31 de octubre, la cual consta de hacer ayuno y oración por esta causa. Si te gustaría ser parte de este grupo o pedir más información, puedes acudir a la 5 Poniente número 1501, barrio de San Sebastián. Adopta una comunidad de la Sierra Norte La arquidiócesis de Puebla invita a todas las parroquias de las distintas zonas pastorales a unirse a la iniciativa Adopta una comunidad de la Sierra Norte, que consiste en que una parroquia recabe, organice y envía ayuda a otra parroquia de las zonas que han sufrido mayores afectaciones por el paso del huracán. Cada parroquia adoptante puede hacer el envío por sus propios medios o bien a través de Cáritas Diosesana y Banco de Alimentos Cáritas. Mayores informes al teléfono 2222 11 73 30, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En estos momentos se requiere de víveres, arroz, frijol, aceite, pasta, azúcar, agua embotellada, enlatados varios, cobertores, colchonetas y láminas. Con motivo del Mes de la Biblia, los Apóstoles de la Palabra nos invitan a participar del Encuentro Bíblico, el cual se llevará a cabo el sábado 18 de septiembre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Contarán con la presencia del Padre Martín Solórzano, Coordinador Nacional de la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra. En el evento también habrá Hora Santa, obras de teatro, testimonios y mucho más. Puede seguir la transmisión a través de la página de Facebook SMAP Puebla. La Alegría del Amor El Decanato de Santa Teresita del Niño Jesús, que pertenece a la zona urbana, nos invita a participar de una serie de reflexiones que constan de nueve charlas sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en la cual el Papa Francisco escribe sobre el amor en la familia. Las ponencias están siendo impartidas por medio de la plataforma Zoom todos los miércoles a las 9 de la noche y son gratuitas. Para más información e inscripciones, debe llamar a los números 2224-111-601 o al 2226-708-79-6. Solidaridad Yermista Con motivo de la fiesta de San José María de Yermo y Parres, este domingo 19 de septiembre las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres estarán vendiendo deliciosos panqués de arándano, chocolate y nuez elaborados por ellas mismas. Usted podrá adquirir uno de estos panqués en la prolongación de la 24 Sur, entre Boulevard Balciquillo y Periférico, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para anticipar su pedido, debe llamar al número 2215-91-3530. Jornada de Oración Acción por el Cuidado de la Creación La Pastoral del Cuidado Integral de la Creación te invita a participar de la Jornada de Oración Acción por el Cuidado de la Creación, que este año el lema es Un Hogar para Todos, Renovando el Oikos de Dios. Te puedes unir participando en acciones comunitarias, parroquiales y familiares por el cuidado de la creación. Puedes encontrar el link para inscripciones en la página de Facebook Pastoral del Cuidado Integral de la Creación, Puebla. La misa de apertura se realizó el 1 de septiembre y las próximas conferencias se transmitirán los días 19 de septiembre a las 8.15 de la noche con el tema Un Hogar para Todos, Renovando el Oikos de la Creación y el 22 de septiembre a las 8 de la noche con el tema Combatir el Cambio Climático desde la Ciudad. Encuentro para Esposos La parroquia de Cristo Rey en la Colonia Los Fuertes hace una atenta invitación a los matrimonios a participar de su próximo Encuentro para Esposos, en el que tratarán el tema del perdón y habrá renovación de promesas. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 25 de septiembre a las 7 de la noche en la parroquia mencionada. Dicho encuentro será dirigido por dos psicólogos expertos. Si les gustaría participar deben apartar su lugar con anticipación ya que el cupo es limitado. El costo por pareja es de 150 pesos. Para más informes pueden llamar a los números 2222-3252-28 o al 2224-89-69-98. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.